vaya están tocando porque aquellos aquellos maletines adidas que están ahí están muy bonitas así que vamos a hacer lo siguiente escuchen bien porque no quiero duda el agua ya viene así que no importa si se viene el agua lo vamos a hacer bajo escuchen bien cuáles son las condiciones escuchen bien escuchen bien y aquí juegan un papel muy importante los capitanes ok vamos a hacer algo escuchen bien por favor pongan atención vamos a repetir un juego si la diferencia va a ser que el que gane del equipo amarillo o el equipo verde el que vaya saliendo va a ir agarrando el que vaya ganando va a ir agarrando su premio cuáles juego vamos a repetir el peso muerto atención por favor no ha terminado escuchen capitanes no es necesario que manden a los mismos que mandaron con el otro equipo o sea si por ejemplo le tocó la melissa con la náyeli no es necesario que vayan los mismos pueden variar puede derrotar no puede variar para ver ir viendo probando quién le puede hacer un poquito más de frente ok ahí depende de su fuerza porque porque entre más aguanten ahí y toquen el nudito más tienen oportunidades de ganar eso es lo de menos aquí van luchando por su bolsón citó traigan la mesita para acá por favor no 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 todos están iguales todos están parejos para los que van a mirarme en el agua los que van a tomar agua tomen agua vamos de una vez no hay descanso vaya vamos a ver esto ya no es por el equipo esto es por su mochila o su premio ahí está en la camisa azul de porfa y de nomás los premios que intentó de eso pongan así regadita la mochila siempre la misma solo colgado pero no sé con qué camisa porque todas andamos allá vaya ajá entonces para que la pañueleta a ya hace para que era ok el sapo no está por eso es que con razón más desgraciado desgraciado con razón es que no te alejas de iba interesado y tuviera papeles también por papeles fueran más desgraciados vaya aunque yo estaba red y ok el capitano por favor elección recuerden esto es por el premio piedra papel o tijera ya la regaste ok joana quien manda primero ok mande a alguien por favor y armando aquí hasta le pueden decir al capitán capitán o mandarme a mí si quieren asegurar su premio pero ella toma la decisión al final si ella la acepta acepta y si no pues no es que te dan de gran chile mandarle a julio puede haber que tal digo mandarle a armando decisión suya capi a la cual es mi mente por favor recuerden el que vaya ganando de ustedes dos se va llevando el premio así de fácil ok no sigue así así como quedaste así que no se va a acomodar nada por eso se llama muerto porque no se van a mover aquí es como lo hemos hecho otra vez es diferente pero hoy es muerto 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 o sea a lo que aguante en tu mano y tus brazos ok listos hay una mesa ok a la cuenta de 3 y luego a la cuenta de 3 1 2 3 acomódense 1 2 3 la ropa quiere su premio chicos prepárense mentalmente porque aquí es mental el dolor es también en el premio con la diana no le hable que lo va a concentrar un premio por favor ok audífonos no eso no siguiente capitana a mandaya es que la capitana decide al final y a la capitana decide la capitana y recuerden que se puede aprender también pero al final aquí va a haber un empate del equipo que gane es que no había mandado la alejandra ella fue la que fue a meter ok a la cuenta de triki 1 2 hola que ya me 1 2 3 acomódense 1 2 3 suelte que fácil vaya no tiene que ver la mano de la norma también es pequeña es que es que mira esto si tenés potencia aunque sea con los dedos así logras sostenerte vaya entonces su premio por favor permiso claro no se no me pregunte no conecta y lo malo iphone ok audífonos vaya tengo que mandar a la alejandra ay te comprometiste si ganas eso tenés que a rabo oye alejandra campeona diablo diablo le va a responder con sapo uyuyo ok a mi me da nervio este duelo sapo se vuelve a repetir vamos a ver por la gloria por la honra por su equipo vamos a ver por la L200 ok 1 2 3 1 2 3 ay Armando nos ha desbobado 1 minuto mínimo vamos ya un 3 segundos que perdió este el vivo diablo si vamos perdida estoy perdida este silencio concentración yo estoy concentrándome en todo lo que me las digo para ver si funciona ok si yo estoy concentrando en todo Dios me guarde ojalá me sirviereme pero eso me sirvi a ti Dios me guarde el diablo está haciendo una oración ¿cuál? ahorita sí ahorita le está pidiendo a Dios está contando ahorita va por 56 57 58 equipo amarillo vean que no te pezapato para nada está acelerada pero por la socazón no te pezapato ah de repente ah ok está tocando ya toco a lo mejor los nervios ah nervios la actividad física cuando se monte está pepe vamos a hacer no tope nada así así si si te cayó la boca que te tiraste al suelo aquí comienza lo más crítico el minuto 5 para arriba tiene que comenzar aquí comienza lo más crítico ay 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 quien va a caer primero quien va a caer primero no ya no se va a acomodar ok punto para el amarillo y papá punto amarillo ya le día de premio ale no pasa nada aquí tiene teléfono veci de teléfono no el teléfono pero ya estuvo ok papá es que sin acogar así que